¡Suscríbete! Yo creo que esas, esas estoballas deberían de estar forradas igual, ¿eh? ¿Ah? Sí, vamos a ver si hacemos la broma después de ver la... Terrible la salida, señor. No, sí, tenemos las imágenes, por favor, ahí están. Yo creo que esas... Deberían de forrarse esas... Esas vallas, por si acaso, por precaución. Bueno, creo que llega a doblarse igualito, no le pasa absolutamente nada. Lo bueno es que la altura no es... No es muy... Notoria, es pequeña. Muy bien, doctor Zuller. Oye, claro, parece que está uno que ha estudiado un poquito de medicina. Veterinaria, que es esta cosa, ¿es verdad? Si no, como trata a la prima, el jefe. Así seguro. Berenice, ¿todo bien? ¿No? Sí, ¿todo bien? Bien, le debemos reír. Gracias, Berenice. Muy bien, continuamos entonces con la competencia. Afortunadamente, al balón no le pasó nada tampoco. Así que podemos continuar.